Sabemos que la situación epidemiológica por el momento es diferente en las tres ciudades. Si bien el país está atravesando una situación muy compleja en muchas provincias y prácticamente con casos activos en todo el país, la ciudad de Río Grande continúa con transmisión comunitaria, por ende solo se habilitó el trabajo a las estéticas, que puedan hacer algunas prácticas que no podían realizar, pero continúa todo de la misma manera. En la ciudad de Toluín lo mismo y en la ciudad de Ushuaia algunas restricciones que tienen que ver sobre todo con la posibilidad de... Bueno, se realizó una reunión con las diferentes cámaras pidiéndole este compromiso a extremar el cumplimiento de los protocolos. Las mesas en los restaurantes se reducen a cinco comensales con la posibilidad de que, bueno, las personas saquen turno y que se tenga un elenco de todas las personas que asisten por día al lugar para que en el caso de que haya un caso positivo poder luego contactarlos. ¿Se descartó por el momento, por la situación epidemiológica, un retroceder de fase, por ejemplo, lo que tiene ahora en nuestra ciudad? Sí, esto sabemos que es un análisis minuto a minuto. Todavía tenemos pocos días para poder... Pocos días del caso del nuevo conglomerado, digamos, de la ciudad de Ushuaia. Entonces necesitamos analizar datos, ver al menos un periodo de incubación del virus, cómo va avanzando la velocidad de transmisión del virus y tener... contar con más indicadores para poder evaluar de qué manera vamos a continuar en la ciudad de Ushuaia. ¿Se espera un pico alto en nuestra ciudad o eso, como usted bien mencionaba, es minuto a minuto? No, a ver, esperamos que no sea alto, por supuesto, pero esto... si hay algo que nos enseñó este virus es que todo es impredecible, ¿no? Entonces, si bien nosotros contamos con datos y con indicadores, la velocidad de transmisión por ahora no es alta, pero tenemos que continuar evaluando qué es lo que va a pasar en la próxima semana, por sobre todo, para poder tener, te repito, indicadores más fiacientes.